¡Buenos días amiguitos! Aquí estoy yo de nuevo. Aquí estoy de nuevo porque quería compartir algo con vosotros. El otro día tuve un pensamiento. Sí tíos, a veces pienso. Me pregunté a mí mismo, ¿existirá algo en común entre todos los jugadores del Magic? Y llegué a una conclusión. Sí lo hay. Hay a quien les gusta el azul, hay a quien les gusta el rojo, a otros le van mal los artefactos y hay quien disfruta como el zumo de sandía. Sí, estamos de acuerdo, en la variedad está lo bonito. Pero existe algo por lo que todos hemos pasado. A todos nos gustan los bichos, también llamados criaturas, también llamados esas cartitas que tienen unos numeritos en la parte inferior derecha. No nos engañemos. Tal vez con el tiempo y con la experiencia evolucionaste o cambiaste de ideales, pero cuando empezamos a jugar al Magic todos queremos tener el bicho más grande para bajarlo y ganar. Está claro que el tamaño no importa, pero en honor a esas criaturas he creado el ranking de las 20 criaturas con mayor fuerza y resistencia de la historia del Magic. Para ello he asignado a cada criatura un valor de referencia, VR, que es la suma de su fuerza y de su resistencia. Solo tres puntualizaciones. A primera es que para este ranking vamos a ignorar cualquier habilidad activada o disparada que pudiese tener el bicho y que pudiese hacerlo más grande o más pequeño. La segunda es que también vamos a ignorar a cualquier criatura que tenga entre su fuerza o resistencia un asterisco, porque esto es muy relativo. Y la tercera es que vamos a ignorar a todas aquellas criaturas que tengan un VR de menos de 18, porque son muchísimas y solo queremos las 20 más tochas. Bueno chicos, pues empezamos ya con el ranking. Los últimos 7 puestos están ocupados por las criaturas más queridas, jugadas y entrañables, con un VR de 18. Así nos encontramos en el puesto 20 con el chipirón, que actualmente tiene cabida en algunas barajas a modo de finisher. En el puesto número 19 nos encontramos con el grozoz. No lo he visto jugar mucho, pero es muy bonito. Puesto 18, seguimos con VR 18, Think from the Deep. Es rara de ver, rara de encontrar, pero mola y aquí está. Subimos otro puesto más y nos encontramos con el Crossan Colossus. Otro 9-9 verde tochísimo que te cagas. ¿No lo vas a jugar? No, yo nunca lo he visto jugar, pero... Asusta a los niños. Un puesto más arriba nos encontramos con una gran sierpe de Saga de Urza. La sierpe interminable, gran bicho. Me acuerdo cuando era joven y jugaba yo cosas de estas porque no había otras cosas mejores. En el puesto 15 nos encontramos con el último bicho con VR 18, el coloso de Sardia. Mira que es viejo y todavía se mantiene en el top 20. Entramos en el puesto 14 y subimos un escalón en el poder. Ahora nos encontramos con criaturas de VR 20. Y esta es la primera, el Skrimehound Belmoth. No es un gran bicho. No, porque básicamente aguanta un turno en mesa. Pero está ahí. No se puede decir que no esté. En el puesto número 13 nos encontramos con otra criatura con VR 20. Es una criatura artefacto. Es el Leveller. Si le echas un estifle cuando entra al juego, es un 10-10 en mesa que... Ya verás tú que risa. Puesto número 12. Dungape. O en castellano, Maldí bola baldita. Aún me acuerdo cuando en una presentación me tocó una. Dije, Dios, ¿qué es esto? Lo meto en mi baraja fijo. Puesto número 11. Ejemplar supremo. Ahí lo tenéis. Es una cabra, grifo, león, águila que vuela y te pega. Pum, pum. Gane la partida. Puesto número 10. Tal vez la criatura más usada en los últimos tiempos. Progenitus. Ahí lo tenéis. 10-10. Protección contra todo. Bajo y gano. Amigo. En el puesto número 9 nos encontramos con la última criatura con VR de 20. ¿Y cuál iba a ser si no? El Leviatán. Ahí tenéis al enorme bicho azul submarino que abre una boca y se come un mundo. En el puesto número 8 volvemos a subir un escalón en el poder. Y ahora nos encontramos con criaturas con un VR de 22. Y la primera de ellas es una criatura azul. Denny thing of the deep. 11-11 por 8 manas. Ahí lo tenéis. Toma, sierpe. Y después dicen que en azul no hay bichos tochos. ¡Ja! En el puesto número 7 otra criatura con VR de 22. El coloso de acero oscuro. Ahora ya no se ve tanto, pero es un gran bicho donde los haya. En el puesto número 6 otra gran criatura azul con VR de 22. Joder, otro bicho azul con 11-11 de fuerza. Ahí lo tenéis. El Kraken Polar. Cuando lo vi me gustó. Mirad los ositos. ¡Ay! No me coma, señor. No me coma. ¡Oh! En el puesto número 5 tenemos que subir otro escalón más de poder. Y ahora nos encontramos con una criatura verde blanca con un VR de 23. Autoclon Gurm. Sierpe. No sé cómo se traduce. ¡Bichazo! Intenta matarlo tú con linings que a mí me da la risa. En el puesto número 4 tenemos que volver a subir otro escalón en el poder. Y ahora nos encontramos con una criatura con un VR de 24. ¡El Pyrexian Dragnaut! Hay una baraja montada alrededor de ella. Buena tiene que ser. Y lo es. En el puesto número 3 nos encontramos con el padre de todos los leviatanes. El Jokul Mulder con un VR de 24. Obtiene la medalla de bronce. Bueno, chicos, pues ya solo nos quedan dos puestos. El primero y el segundo. Y yo os adelanto que son dos criaturas con un VR de 26. O sea, sé. ¡Treces, treces! El puesto número 2 va para una criatura que ha visto la luz hace apenas dos días. En la última ampliación. Con la sombra de la muerte. Por un mana negro, un 13-13. Que diréis que tiene una habilidad mala. Sí, pero ya veréis como en alguna baraja se va a jugar. Y el puesto número 1 es para otra criatura, como os he dicho, con VR de 26. Para una bestia mutante de color verde. ¿Sabéis su nombre? Pues aquí lo tenéis, el Cross and Close Crapper. Es grande, tío. Es muy grande. Si algún día lo ves dentro de tu armario, huye. Bueno, chicos, pues esto es lo que hay. No dejéis de jugar al Magic. No dejéis de buscar combos mega chungos super divertidos. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices. Nos vemos en el próximo vídeo.